General Eduardo Zapatero contraíse el discurso del presidente Petro en la Escuela Militar sobre Ascensos de Generales y Almirantes. El excomandante del Ejército aseguró que las convicciones de la institución no son negociables. El general Eduardo Zapatero, excomandante del Ejército Nacional, cuestionó el discurso del presidente Gustavo Petro durante la ceremonia de ascenso de generales y almirantes. Por medio de una publicación en X, Zapatero rechazó la forma en que el mandatario ha manejado a las fuerzas militares y le recordó que la inteligencia militar ha sido la que ha permitido al país asestar duros golpes contra la criminalidad. La inteligencia ha sido por muchos años el activo estratégico más importante del Ejército y los golpes contundentes de anteriores gobiernos lo demostraron. No puede utilizarse para satisfacer caprichos personales. Durante su gestión, la descategorizó y debilitó, dijo el excomandante del Ejército en su cuenta de él. Pero más allá, el trino Zapatero aseguró que el presidente Gustavo Petro maneja un discurso amañado y sin ningún sentido, que no ayuda a fortalecer las fuerzas militares, sino que tiene un efecto contrario a lo anterior de las tropas. Siguen siendo discursos amañados y sin ningún sentido serio, que ayuden a fortalecer lo que recibió, contrario únicamente a la de la perversidad, agregó el general el retiro. Asimismo, le echó en cara que durante su gobierno Petro haya decidido negociar con capos que, gracias a las labores de las fuerzas militares, tuvieron que salir del país para evitar ser capturados o abatidos en los diferentes operativos adelantados en terreno. Quiero recordarles, señor presidente, que esa inteligencia que busca maltratar y desacreditar fue la que llevó a estos bandidos de las diferentes estructuras, especialmente a los capos, como lo definió en sus mismas palabras en su discurso, a salir del territorio colombiano, buscando otras fronteras como Madrigueras, si usted hoy los trajo nuevamente a negociar con su gobierno. Lo anterior quiero con los colombianos dejárselo muy claro, aseguró Zapatero. Por otro lado, el excomandante del Ejército Nacional le pidió al mandatario que no confunda a los colombianos, y mucho menos a los oficiales, suboficiales y soldados, pues Petro habló de profesionalizar a los militares, algo que Zapatero les dejó claro y les recordó que ya se estaba haciendo desde hace algunos años, y con la certificación de escuelas de formación, capacitación y escuelas de combate. Mucho cuidado, veo que está dañando vías militares por estar escuchando personas que jamás fueron reconocidas por la excelencia militar, y mucho menos trascendieron en el ámbito militar, y hoy son sus más cercanos consejeros. Señor presidente, el país y las instituciones no se manejan de esa manera, a punta de X, y mucho menos las fuerzas militares. No maltrate la dignidad de sus subalternos de esa manera, señaló el oficial del retiro. Por último, Zapatero se mostró confiado en los miembros del Ejército y le dijo a Petro que, por mucho que la quieran destruir y debilitar, la institución está conformada por personas que no están dispuestas a negociar sus convicciones, haciendo alusión al Cártel de los Soles. Organización delictiva que opera en Venezuela con la aparente participación de altos mandos militares y de Nicolás Maduro. Afortunadamente, esta institución es bicentenaria y por mucho que la quieran destruir y debilitar será muy difícil. Solo caerán los débiles de alma, espíritu, cerebro y cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque las convicciones son las convicciones y estas son muy difíciles de comprar. No creo que nuestros hombres y mujeres del glorioso Ejército Nacional lleguen a caer tan bajo, como sí lo hemos visto en otros países, Cártel de los Soles y también en colombianos, que han colocado sus intereses personales por encima de los de la patria misma. Así no más, para que todos reflexionemos. Expresión